La verdad es que estoy en un curso tan familiar, hay una buena confidencia, se nota que están afetados y que este proyecto que ustedes tienen, tiene una perspectiva más humanitaria, más humanista, diría yo, y hace que la gente se conecte más allá de las cabezas, no que con el corazón. Siempre puten todas mis fichas aquí y que las sigo poniendo, las voy a seguir poniendo porque yo incluso a los chiquillos les comenté su oportunidad que esto era algo que en ninguna parte yo lo había visto. Yo cuando esa primera capacitación, que se conoce, yo quedé enganchado y yo quería que los chiquillos, que hicieran ese mismo canche que ese chiquillo. Agradecemos la confianza de todo el equipo de CUPTATEL por haber realizado este curso cerrado con CERCAT.